Otra superproducción RCN Calimán Calimán ha partido en compañía de su inseparable amigo Solín para cumplir la sentencia de los macháis Como prueba de su lealtad y sinceridad debe demostrar su valor buscando y matando a Shimba Shimba, el león de melena roja, la fiera más temida y a la vez respetada por la tribu machái Calimán debe ir en busca de un peligroso rey de la selva, vencerlo y llevar su piel como trofeo antes de la próxima luna O los macháis darán muerte a Arthur Gordon y su bella hija Alexis, así como a los nativos Taboe y Chambo Ellos han quedado en la aldea en calidad de rehenes y sus vidas dependen de que el hombre increíble cumpla la sentencia impuesta por los macháis Gordon y su hija permanecen cautivos en una choza, aún debilitados por los días de encierro en las profundas cuevas de donde Calimán los rescató Y esa mañana en la que el hombre increíble ha partido rumbo a la jungla, ellos están sumamente desalentados Es extraño, pero sintiendo tanto cansancio y agotamiento, no podré dormir esperando que llegue la noche y Calimán regrese Mejor es tratar de dormir, Alexis, y esperar confiados y resignados Calimán regresará, ¿verdad? ¿Cumplirá la sentencia? Oh, eso espero, a menos que decida aprovechar las circunstancias para alejarse de aquí ¿Qué dices? Bien puede decidir alejarse y jamás volver a la aldea No se lo reprocharía sabiendo que aquí la espera la muerte Trata de decir que Calimán es capaz de abandonarnos ¿Y por qué no? La situación es muy peligrosa Pero sería tanto como traicionarnos, y Calimán no es capaz de una traición No, claro, pero aunque él no lo quiera, aunque su deseo sea cumplir esa horrible sentencia y regresar aquí por nosotros Las circunstancias pueden obligarlo a cambiar de manera de pensar Nosotros debemos... Alexis, reflexiona por un momento y comprenderás que Calimán, al igual que todos los humanos, somos víctimas de debilidades y dudas No estamos en un lugar donde podemos comportarnos como personas civilizadas Estamos en África, Alexis En una tierra salvaje y primitiva Donde impera la ley del más fuerte Donde se tiene que matar para subsistir Ese Calimán no logra encontrar su presa O bien, se ve en peligro de ser destrozado por León Créeme, su instinto de conservación lo hará pensar en salvarse primero junto con el muchacho Sin importarle nada más Yo mismo, en su situación, tal vez Pensaría en escapar Alejarme cuanto antes del peligro, aunque tuviera que traicionar a mis amigos Papá, no hables aquí No es la verdad, Alexis Si Calimán no regresa ¿Será que pensó en su propia seguridad? Y no debemos reprochárselo Después de todo, su vida está en juego El sol de la mañana cae a plomo sobre la aldea Mashai Los nativos entonan cantos rituales Reunidos en grupo en el patio central Continuando con los preparativos para la ceremonia mortuoria Han colocado ramas y troncos alrededor de la choza Donde está el cadáver de su gran jefe recién muerto Y esa tarde Prenderán fuego haciendo una gran tira Alexis y su padre permanecen recostados en las esterillas de Palma Tratando de reponerse de la extrema debilidad Y la hermosa joven inglesa No puede aceptar las palabras de su padre Estoy segura que Calimán regresará Prometió hacerlo Y aunque tenemos tan poco de conocerlo Sé que es de los hombres que saben cumplir una promesa Ojalá Alexis, ojalá Arthur Gordon Entrecierra los ojos buscando descanso reconfortante Alexis Mira hacia los nativos Taboe y Jumbo Que permanecen agazapados en un rincón de la choza Ellos también confían en Calimán Saben que nuestras vidas están en manos de él Y estoy segura que no dudan un momento en que Calimán regresara esta noche Oh, me lo imagino Lo difícil, casi imposible Que resulta para Calimán buscar el rastro de Simba No conozco mucho del Jumbo Pero me imagino que enfrentarse a la furia de un león Debe ser mucho más terrible de lo que puede pensar Y no lleva armas Rechazó la lanza que le ofrecían los nativos ¿Cómo puede un hombre vencer a un león sin armas? Oh, no lo sé Alexis, no lo sé Dijo que le bastaban tan solo las manos como armas Y la inteligencia como guía Es un hombre desconcertante, ¿verdad? Oh, sí, a mucho Enigmático Misterioso Pero a la vez refleja sinceridad en cada palabra Estando a su lado se desvanece el temor Se siente una confiada y segura Su voz es tan especial Tan varonil que... Que me impresionó desde el primer momento Sí Es un hombre singular Desconcertante Esto... Esto parece una novela de la selva, ¿verdad? Un experto inglés Que llega a tierras salvajes en compañía de su hija Tratando de descifrar un misterio Y se ven en medio de grandes peligros Y surge un hombre misterioso Un oriental enigmático y apuesto Que... Que lo soluciona todo Oh, papá Creo que sí Que si sobrevivimos a esta aventura Escribiré una novela, ¿no te parece? ¿Papá? El caballero inglés se ha dormido profundamente Al fin, el cansancio y la debilidad Lo sumen en profundo sueño Alexis lo mira tristemente Pobre papá Tal vez ahora me arrepiento de no haberlo convencido De abandonar esta aventura Nuestra situación es desesperante Sus ojos se entrecierran Siente una lasitud en todo el cuerpo El canto de los nativos Se convierte en susurro adormecedor Y el calor sofocante Vence sus últimos reductos Calimán regresará Sí, estoy segura No puede abandonarnos a la muerte No No un hombre como él Calimán Calimán Queda dormida Inmóvil Cerca de Arthur Gordon Tabó y su hijo Jambo Continúan inmóviles Agazapados en el rincón opuesto de la choza Mirándolos fríamente El eco de los cantos macháis Retumba en la choza Y los hace temer por sus vidas Jambo Jambo, hijo mío Tú escuchar Yo confiar en Guana Calimán Yo saber que Guana Calimán Regresar esta noche Después de matar a Simba Pero Escuchar bien, hijo Nosotros Tú y yo Escapar El joven nativo voltea a ver a su madre Se siente desconcertado ante aquellas palabras ¿Escapar? Sí Escapar Cuando llegar noche Conocer a guerreros masáis Ellos tal vez perdonar vida De hombres Y mujer blanca Pero Ellos No perdonar a nosotros Si Guana Calimán Cumplir sentencia Y regresar con piel de Simba Masáis Tener que darnos libertad Darles libertad a ellos No a nosotros Masáis odiar a nativos Que ayudar a hombre blanco Tú y yo Morir, Jambo Morir y quedarnos en aldea Pero Guana Calimán Salvarnos No querer que Guana Calimán Tener más problemas por nosotros El pensar en llegar a tierras altas Del Kilimanjaro Nosotros Nosotros estorbar Jambo Hijo mío Tú prepararte Escapar cuando llegar noche Tú prepararte Lo que antes Me ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!